¿Qué tal mis amigos de Poca M? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a otro video más de su amigo Ferenc Salazar de aquí de Arreglos de Poca M. En esta ocasión pues vamos a hacer un video diferente. Aquí tenemos un gran invitadazo, camarada, desde ¿qué? ¿Hace 20 años? 20 años, 20 años ya, Feren. Algo bien curioso, en la mañana estábamos platicando cuando estábamos desayunando. ¿Cómo fue que nos conocimos? Exacto. Fue algo bien curioso porque yo iba a una escuela cerca donde tú estabas, Vierno. ¿No es la Santiago? No, era la otra. No recuerdo cómo se llama. Para los que no conocen esa área estábamos por ahí en Garden Grove, California. Sí, correcto. Y me invitaban a jugar fútbol ahí. Yo digo, pues te relajo porque eso no es para mí, honestamente. Y cuando pasaba por ahí siempre escuchaba música. Escuchaba que alguien estaba tocando y dicen, Ah, qué chingón como me gustaría estar ahí en ese ensayo. Pasé como unas cuatro veces, ya en la quinta vez, te vi afuera. Y empecé a platicar contigo. Yo siempre bien confiazudo. Ay, qué onda, cómo estás? Y qué rollo, poco toca. No, que sí, ensayamos todo el día. Y ahí les caigo. Recuerdo que un día fui y me abrieron las puertas, Efren. Tu hermano, que le manda un saludo. Y me acuerdo que me dijo tu hermano, hey, dárate la tambora y pégale. Yo sin saber nada y en ese tiempo estaba fuerte los duranguenses. Y que agarro muy confiazudo de la tambora y ¡tah, tah, tah, duranguenses! No, hombre, de ahí ya me sentía artista yo. Me sentía toda madre. Y la verdad, eso estamos recordando. Ese rato en el desayuno, Efren. Sí, ese rato que fuimos allá por ahí. Ya nos un rico desayuno que realmente pues ahorita andamos con energías. Vinimos a grabar aquí en el estudio un tema nuevo. Así es. Ese rato, pues él lo va a lanzar en sus redes sociales. Ya se darán cuenta para que lo sigan. No lo presenté bien. Él es Javier, Javier Medina. Javier Medina. Y actualmente estás representando a Grupo Palomo, ¿no? Sí, estamos trabajando con Palomo. Estamos componiendo música para Palomo. Estamos haciendo trabajos con ellos y otros artistas más. Sí, pues. Y este, hace rato platicábamos de eso. Pues éramos jóvenes y bellos en esa época. Sí, ahorita. Sin defectos como los que traemos ahorita. Ahora somos los chaburrucos. Los chaburrucos, bueno. Bueno, pues me da un gusto la verdad estar aquí contigo porque, bueno, ya hemos estado en contacto más seguido porque nos perdimos que casi como unos 15, 16 años. Sí, correcto. Por ahí y hasta nos reencontramos hace como dos años. Sí, tres años más o menos. Tres años empezamos a trabajar otra vez algunos temas. De hecho, yo soy el que, pues gracias por escogerme a mí, por producirte algunos de tus temas. Empezamos, como quien dice, la idea aquí en el estudio. Sí. Y él los lleva a cabo, a presentarlos a las agrupaciones. Él es compositor que le han grabado, pues, para ellos. Palomo. Palomo. Sangre Caliente. Miguel Estera, hermano de Marisela. Y otros cantantes más, ¿no? También, no reconocidos y reconocidos, ¿no? Sí. Y ahorita, pues, viniste al estudio y me trajiste una sorpresa. Tenemos algo por aquí. Sí. ¿Por qué nos lo muestras? Sí, sí, sí. Esto. La medalla. La medalla de Latin Grammy que se les da cuando estás nominado al Latin Grammy. Esta medalla se la gana Palomo en el 2021. Se nominan por mejor álbum de música norteña. Mira, fue un empate con los dos carnales ese día. Por primera vez se dio un empate, un empate, perdón, en los Grammys. Y fue algo novedoso, fue algo totalmente diferente lo que se hizo ahí, ¿no? Lo que se dio. Y, pues, aquí es la medalla que les dan. Y, gracias a Dios, aquí tenemos una. Y la venimos aquí a mostrar porque Palomo me ha grabado varios temas, como el tema que salió de aquí, que es el de Vas a Pagarlo. Vas a Pagarlo. Que ya está en plataformas, gracias a mi estimado amigo Efren, que hizo maqueta, hizo todo. Y nosotros se la mostramos a Palomo y terminó grabando ese disco. Y, pues, muy agradecido con Efren y con la agrupación, ¿no? Sí, pues, más que nada, pues, nos aprendiste con esto. Y la verdad, me da gusto que te esté yendo bien. Y, pues, más que nada, yo también poner mi granito de orena para que le diera vida a tu letra. Y que desde ahí, pues, ya le pusieran, pues, del estilo único que tiene Palomo ya con su música. Entonces, esta medalla, pues, también me da gusto, pues, que la hayas recibida y que la hayas traído para aquí para mostrármela. Y me dices, siéntela en tus manos, dice, ¿por qué? No, aunque se escuche, Fabi, mil disculpas, pero no cualquiera puede tener algo así como lo que tenemos aquí. En el momento, siento yo que es lo más grande que hay en la música. Ser nominado en el Latin Grammy y ser ganador del Grupo Palomo, ser ganador del Grammy. Y la verdad, este, mejor álbum, por cierto, mejor álbum con música norteña se lo lleva Palomo, el Latin Grammy, ¿ok? Quiero aclarar eso. Y la verdad, pues, muchas gracias a ti, Efraín, muchas gracias al Grupo Palomo por la oportunidad, por el apoyo que me ha brindado. Porque ha confiado en mi música también y, sobre todo, tú, que le has puesto ahí tu alma, tu corazón, todo, por apoyarme. Efraín, muchas gracias, Efraín, como ahorita lo estabas haciendo, hicimos un tema, por cierto, que le estaba comentando a mi amigo Efraín de que compongo canciones y a veces son que llevan muchos tonos. Y cuando compones un tema con dos, tres tonos, dices, ah, caray, ¿cómo es posible que este esté pegando más el TikTok que la otra que tiene mucho más mejor letra, no? Pero es que a veces, fíjate, que a la gente le gusta más el cotorreo, le gusta lo que estoy viendo, como, por ejemplo, los trendies que están en TikTok, la gente le gusta más el desmadre, o sea, y la canción que tú traes es una canción media chusca. Sí. Y por eso es que la gente, pues, le está gustando, que habla por ahí de, bueno, ya la escucharán de un doctor y todo eso. Es más, le cantamos un pedacito, ¿qué te parece? Se dice, en la mañana, quiero que me dé, el mediodía, quiero que me dé, por las noches, quiero que me dé, ay, qué sabroso lo sabe hacer. Hasta ahí, porque ese no se quema. Se quema. No sepan qué quieren que le dé. Sí, sí, sí. Pero esa canción, este, primero Dios, no sé, ya por ahí están algunos artistas apuntándose, vamos a ver quién es él. Con quién se queda. Con quién se queda. Entonces, si no se queda, pues él la va a grabar. No, no, no la grabamos. Bueno, ya la grabó, de hecho. Ya la grabamos. Él la grabó, de hecho, y él es baterista también, por si no saben. Me gustaría que me platicaras también de, tuviste por ahí en una agrupación ahí en años anteriores también, antes de que, pues, anduvieras, pues, trabajando con el grupo Paloma. Sí, formé mi agrupación en el 2010, si no me equivoco, Efraín, fue más o menos como cinco, siete años después de que te conocí. Dije, no, hombre, pues, si Efraín puede, yo, ¿por qué no? Y empecé a trabajar en batería, empecé a estudiar en eso, porque totalmente, tú lo sabes, Efraín, yo no sabía tocar nada. Empecé a practicar, fui a clases, empezamos a formar una agrupación con mi hermano. Gracias a Dios funcionó muy bien el material, el primer disco que hicimos, y de ahí se vinieron, pues, como quien dice, se abrieron las puertas, se vinieron muchas cosas bonitas para mí, ¿no? Y una de ellas, pues, es tener esta medalla, y gracias a Dios y gracias a todo el público que gusta de mis temas, ¿no? Que están sonando, como el tema que también salió de aquí, Efraín, el tema de Cabeza Hueca. Cabeza Hueca, pero una banda, ¿ah? Sí, sí, de aquí salió el tema también de Cabeza Hueca. Esa banda ya es reconocida en México, con galardones, pero gracias a Dios, y no quiero decir que mi tema fue quien levantó todo, pero sí le dio un plaz a esa banda, porque suena la canción de Cabeza Hueca en radio, y les abren las puertas en eventos para abrirle a la Tracalosa, Palomo, Bronco, y muchos artistas más. Y la verdad es un tema muy bonito, es un tema que de aquí también salió, y te tengo otra sorpresa, Efraín. A ver, échamela. Ese tema es ganador en este momento de un galardón y un micrófono de oro. Dale. De aquí han salido cosas buenas, hermano. No, gracias a Dios hemos tenido la oportunidad de trabajar con muchos artistas locales y también que han pegado, que se quedan pegando el movimiento también. Y pues una de las gratificaciones que nadie había traído, algo así como tú, de traer este bonito reconocimiento que se otorga. Pues la, ¿cómo se dice? Le dicen la, pues la compañía de la Grammy, de los Grammys. Los Grammys, lo más grande que hay ahorita en este momento en la música, ¿no? Un Grammy. Y pues como te comenté hace rato, me da gusto pues que traigas y lo compartas también aquí con nosotros. Y que digas que tú también, me dices, tú también fuiste parte del inicio de esta rola que quedó nominada entre el álbum, pues, de todos los, de Grupo Paloma, todo ese álbum que fue nominado. Y pues sí, me da gusto pues haber colaborado, haber sido partecita, un granito de arena que aportara ahí para que todo saliera bien adelante. Entonces, ¿y ahorita qué planes hay? ¿Qué planes? Bueno, seguir componiendo, seguir trabajando en música, seguir trabajando en letras, componiendo, haciendo maquetas, dando los temas a más artistas y no artistas. Como te comenté ahorita, hay una chica que me gustaría que grabe el tema de Regresa a Mí. Ese tema es muy bonito también y se lo comenté y yo me dijo, sí, con gusto maestro, se lo grabamos. Traemos un proyecto también con Javier Santos. Aquí también fue grabado ese tema en Mariachi. Mariachi. Javier Santos es el compositor de Marisela, Jenny Rivera, Monlafarré, Yuridia, Los Yonix, Cardenales y más. Sí, cuantos éxitos que se ven por ahí. Sí, Palabras Triste es uno de ellos, A Cambio de Qué, Voy a Ser Feliz de Marisela y muchos más, ¿no? Y estamos ahorita trabajando en su material aquí junto con Efren y vienen muchos proyectos más si ellos quieren. Si ellos quieren, sí, uno estará al tanto de hacer todo. El movimiento, pues, más que nada es seguir adelante. ¿Te imaginas, Efren, una loquera, hacer un mariachi bélico? A ver si no nos lo piratean. Mariachi bélico, tú, va, este... Trombón. ¿Cómo le dicen el...? Tololoche. Bueno, el que usa el mariachi es el... Contrabajo. El contrabajo, el contrabajolochón. Bueno, pues, es que ahorita en esta época, realmente, pues... Ya no se sabe. Ya todo el mundo experimenta con muchas instrumentaciones y, pues, es válido, ¿no? Yo pienso que es válido experimentar, sacar cosas nuevas. De repente, yo sé que a veces hay unos que estamos en contra y que no, que aquí, pero, pues, hay que ver a veces las generaciones son las... Están en el momento, como, por ejemplo, en nuestra época, en los noventas, decimos, esto es lo que está... Sí, correcto. Y ahora no nos gustan algunas agrupaciones, pero a los morrillos de hoy les encantan. Sí. Y lo de antes no les gusta. Sí, correcto. Y, pues, son generaciones que siempre van a pasar. Son generaciones, sí. Pero, pues, la onda es estar siempre en el... Si a uno le gusta la música, estar siempre en el juego, en el ambiente. En lo que está. Progresar, componer, de lo que sea, pero estar siempre, este, produciendo. Vigentes. Vigentes, exacto. Exactamente. Esa es la palabra. Y, pues, no, pues, más que nada, pues, un gustazo, mi querido. No, gracias a ti, Fri. Saludarnos aquí un ratito. No, hombre, sí, hay que trabajar en Chaleganos. Desde la mañana estamos aquí trabajando la nueva maquetita que hicimos, Cumbia. Sí, ya pronto estará ahí. Va a estar muy prontito en todas las redes sociales. Así es. Pues, gracias por ver este video. Es cortito, pero bonito. Y, pues, más que nada aquí porque nos vino a saludar Javis. Gracias, gracias. Y todas las ayunas, ¿eh? Muchas gracias. No, no, gracias, gracias. Y, pues, estamos muy contentos. Como siempre les digo, amigos. Ah, síganos en las redes sociales. Sí, Javier Medina, compositor uno en TikTok. Javier Medina, cabeza hueca en Facebook. Javier Medina, compositor, autor en Facebook, mi página oficial. Y ahí me pueden encontrar. Bueno, si ven que estamos hablando un poquito, gracias, porque tenemos el aire. Cuando decían, no, todo lo que da. Sí. Porque está un calorón de poca y si lo apagamos, pues, nos cosemos aquí. Entonces, pues, ahí disculpen los gritos. Pero, pues, más que nada, muchas gracias por ver este video, amigos. Como siempre les digo, éxito para todos ustedes. Y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias. Bye. Mírala.